Cuando llegué al club hace 18 años, ni yo ni nadie se podía esperar que fuese el inicio de tan larga historia de amor. A veces me enfada casi mi mujer por la competencia que le hace. Pero un club que podía haber sido uno más dentro de la carrera de un jugador, se convirtió en el club de mi vida y Gran Canaria se convirtió en mi segunda casa, como es sabido de todos, hasta el punto que el presidente me haga hijo adoptivo de la isla. Me sentí identificado con la mezcla de humildad y ambición, acompañado de muchísimo trabajo y compromiso que encontré en el club. Más allá de la cancha, siempre me sentí acogido y aropado de una forma muy especial por la gente de la isla. Mi forma de devolver tanto cariño, tanto respeto, siempre fue darlo todo en la cancha, siempre procurar ser un líder dentro del grupo, dentro del club, para que pongamos siempre primero los intereses comunes, pero más allá, siempre apoyar toda causa o iniciativa social que vaya en la dirección de ayudar a la gente de la isla. Uno de mis primeros objetivos como presidente será hablar con la afición, reunirme con la afición en un formato de town hall, para realmente poder escucharles, preguntarles, que nos lleguen sus reflexiones, sugerencias y también quejas, no sólo para hacer un ejercicio de comunicación, sino para hacer un ejercicio de comprensión. Obviamente estoy aterrizando, cuando hablamos de temas organizativos, creo que lo más lógico es hacerlo primero, puertas adentro, antes de empezar a comunicar sobre ello. Tengo clarísimo que en estos primeros momentos, mi mayor trabajo va a ser ir hacia la gente, hablar, escuchar, entender todo desde dentro. Siempre me he mantenido muy ligado al club, pero obviamente no es lo mismo estar totalmente dentro, saber el porqué de cada cosa, para ahí tomar las decisiones. Pero todo en la línea de lo que acabo de decir. Quien esté en un barco conmigo, como quien antes estaba conmigo en un equipo, sabe que aquí se viene a trabajar, se está con un objetivo. Si no se logra, se tomarán, lógicamente, la responsabilidad que toque, pero desde luego, trabajo, ilusión, nunca pueden faltar. Al principio de una temporada, todo el mundo, en el baloncesto, en el fútbol, sale buscando lo mismo. Yo creo que a veces hay un error de poner el foco solamente en el objetivo, cuando debería ser la consecuencia de una forma de gestionar, de tener un proyecto claro, de tener un rumbo claro. El objetivo muchas veces, de lo que se trata, es hacer bien las cosas durante mucho tiempo. Algunas cosas la liga te colocará en un lugar, otras en otro lugar, pero este rumbo, esta gestión, es la parte importante, la forma de hacer las cosas. Y creo que ahí es donde primero tiene que ir el foco.